Bueno, y la Redes Fest, organizada por la carrera de Redes e Infraestructura en el Dalmacio Vélez Sárfiel, tiene disertantes de diferentes temas, siempre vinculados a la tecnología, y en este caso, bueno, nos damos con un disertante muy joven, que habla sobre impresoras 3D. Es así Tomás, Tomás Godino, es de Pozo del Molle, y está aquí explicando acerca de las impresiones 3D. Explícanos un poco en qué consiste, cuál es el contenido de tu charla. Bueno, yo hablé sobre impresión 3D y tecnología CNC, que es todo el tipo de maquinaria que se está implementando hoy en día en la industria para reemplazar los operarios por procesos automatizados, que nos permiten hacer piezas o trabajos de forma más eficiente, más rápida y a un menor costo. Bien, o sea, ¿esto es algo que se viene, que ya se está implementando en algunos lugares? Bueno, hay muchos tipos de máquinas, por ejemplo, los tornos CNC, que hace un buen rato que están en el mercado, y ya hay en muchas empresas, en el Molle, por ejemplo, hay varios, otras, las cortadoras de plasma, por ejemplo, también hace rato que están ya, y hay otras máquinas que están surgiendo ahora, que están empezando a aparecer, que tienen un costo elevado de momento, pero los costos están disminuyendo y están haciéndose cada vez más accesibles para las empresas locales. Bien, ¿por qué vos decís que reemplazan a los operarios? ¿Qué función cumplen? ¿Cómo funcionan? Bueno, la idea de esto es reemplazar al mecánico que está al frente de la máquina por alguien que diseña la pieza, diseña el modelo en una computadora, se lo transfiere a la máquina y ésta hace todo el trabajo. Lo que tiene esto es que, además del costo en sí, tiene mejor repetitividad. Entonces, nos aseguramos de tener piezas exactamente iguales siempre y que el factor de error humano no intervenga en el proceso. ¿Son máquinas muy costosas? En general sí, pero, como decía recién, los costos están bajando muy rápido y, bueno, muchas ya se amortizan bastante rápido también. ¿Cuántos años tenés vos? 17. Bueno, ¿y cómo llegás a todo esto y a dar una charla? Bueno, ¿cómo te interesaste por estos temas? Porque, bueno, sorprende de algún modo, ¿no? Sí, yo empecé por allá por el 2012, primer año, a interesarme por electrónica. Yo tuve facilidad, bueno, porque en mi caso se hace esto. Pero, con lo que es impresión 3D, SNC, empecé por el 2014, ahí en Agroindustria, de Sartori, haciendo un pantógrafo de plasma. Yo hice todo lo que es la parte de programación y después, bueno, seguí con la impresora y ahora la máquina esta que está acá atrás, que la hice este año y, bueno, es lo que estoy tratando de empezar a hacer ahora. O sea, ¿vos estás desarrollando máquinas? Sí, la idea es esa, es empezar a hacer estas máquinas y, bueno, como en tiempo libre, así, ir produciéndolas de a poco. ¿Vos estás en el secundario, a su vez? Sí, también. Sí, es los fines de semana, nomás que vuelvo al pueblo, ahora en vacaciones, tratar de darle un poco más, pero ir compaginándolo con el estudio también. ¿Estás estudiando en alguna escuela técnica? Yo estoy en el IPET 49 de Villa María, hago electrónica. Ya te especializás en este campo. Sí, sí. Bueno, yo recién, fuera de micrófono, fuera de cámara, hablábamos, porque está tu papá acá presente, y decíamos que en realidad, le decíamos a él que acá hay una cuestión genética o hereditaria, o de copia, de imitación, lo que sea, en un sentido de estar rodeado de estos aparatos. Y tu papá, yo te recordaba recién, que no sé si vos lo sabías, que él tenía 11 años y todo el mundo iba a arreglar los equipos de música en aquella época, porque no había, era un técnico a los 11 años, o sea, que sabía hacer el trabajo, que los desarmaba y los devolvía arreglados, que no era muy habitual. En realidad nunca supe de una persona tan joven que lo hiciera. Vos también empezaste de chiquito, me imaginas. Sí, yo empecé a los 12 por ahí, pero nunca hice lo que es reparación, por ahí no de tan joven como él, pero sí, también, empecé bastante temprano. Bueno, empecé de temprano, que tenés pensado estudiar, me imagino que ingeniería electrónica o algo así, ¿no? Sí, exactamente, ahora en Villa María, en la UTN. Y todas estas máquinas que vos estás empezando a desarrollar, ¿se patentan? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, la impresora 3D, lo que es el diseño en sí, la parte mecánica, es un diseño abierto que hay en internet, que cualquiera puede ver, consultar los planos y replicarla en su casa, ¿no es cierto? Esta otra, la empecé a principio de año, desde un pedazo de papel, o sea, desde la nada, y la fui haciendo de a poco, y ahora que está terminada, bueno, ya está casi vendida esta. Pero la idea, o sea, es capaz que ponga en internet los planos, como para que también cualquiera pueda descargarla, pueda hacerla, pueda... O sea, como algo abierto, digamos. Sí, sí, como algo abierto, como para devolver, o sea, lo que me dio de los planos de la impresora, todo eso, de que lo saqué gratis, bueno, hago mi pequeño aporte también. Qué bien. Qué bien, ¿no? Porque hay una cuestión esta de genocidad también en este aspecto, ¿no? Que se ve que circula como algo habitual en las personas que hacen lo que vos haces. Sí, es bastante común en los foros, en las páginas de internet, eso, de ayudar en uno al otro, y para hacer cosas cada vez un poco más grandes. Bueno, mostrarnos tu stand. ¿Qué tenés aquí para mostrar? A ver. Bueno, esta es la cortadora de Polifan. Esto es lo que se usa para, hoy en día, todo lo que es cartelería. Por ahí muchas veces en los negocios que se ven los carteles o de las letras que resaltan de la pared, que sobresalen, se hacen con esto. Y también mucho lo que es souvenir de los casamientos, cumpleaños de 15, los centros de mesa, todo eso, esto va a ser con él. Ahí la puedo poner a trabajar, si quieren. Sí, dale, ponen a trabajar, a ver cómo es. Ahí desde la computadora va a poner a activar esta máquina para que veamos cómo se utiliza, ¿no? Esta impresora 3D, que según él nos contó, habitualmente en los cumpleaños, utilizan este tipo de máquina para elaborar los souvenirs, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ahí va a empezar. Esto se dibuja el diseño en la computadora, se lo exporta a un programa que traduce ese dibujo que uno hizo en instrucciones matemáticas que se le envían a la máquina. Entonces los motores van replicando ese dibujo y van haciendo que el alambre, que es una resistencia en realidad, vaya fundiendo el material en el punto que se le indica para ir haciendo el corte. Ahí está cortando un engranajecito de estos, que es la pieza que trajimos para mostrar, nomás. Que es bastante rápido el proceso en sí, depende de lo que se esté haciendo también y se pueden hacer gran variedad de cosas, ¿no es cierto? Son todas las piezas que se pueden hacer con esta máquina, que la tenés vendida, me dijiste. Creería que sí, queda confirmar, pero... ¿Hay interesados? Sí, hay interesados. Bueno, ¿se puede decir lo que cuesta la máquina? ¿Preferirías no decirlo ahora? Sí, preferiría que no. Bueno, bueno, bueno. Está bien, muy bien. Tomás, felicitaciones por todo esto. Me parece que... Yo no sé si es habitual, porque por ahí las nuevas generaciones están más acostumbradas a esto como algo que se va contagiando y la gente va aprendiendo, pero vos ves muchos chicos de tu edad que hacen esto que haces vos? Que lo hagan, o sea, totalmente en su tiempo libre, en cualquier momento que tengan, para sí o sea ponerse a hacer esto, por ahí no tanto. Pero sí veo, o sea, y más que todo acá estuve hablando con varios chicos que tienen mucho interés en esto y les interesa lo que es la tecnología como para poder desarrollar algo al día de mañana o poder hacer algo. Por ahí no más que muchos simplemente no se animan a empezar a dar el primer paso, pero una vez que se está haciendo, te lleva. Te queda un año en el secundario todavía, no? Sí, así es. Bueno, muy bien. Felicitaciones y adelante. Muchísimas gracias.